¡Machaquémoslos! ¡Machaquémoslos! ¡Machacad cada vez que podáis! ¡Sí, sí, sí! Bien, monstruos, es la cuarta parte y final. Seguramente esperan que hagamos una carrera fantasmal, así que hagamos una para que griten de alegría. Por supuesto, podría sacar unas cuantas sorpresas más de mi estrategia. Como la historia de hoy, se trata de un par de hermanos que están planeando dar un pequeño atraco. Es una desagradable ofensa que he llamado gente que vive en coches fúnebres. Cago en la leche. La madre que... Joder... La madre que... La madre que... La madre que... ¿Quién se ha bebido todo el whisky? No lo sé. ¿Pantequilla? No, gracias. Billy, ¿tú crees que esos Frank y Jesse James planearon el atraco a un almacén? Puede. Pero lo hicieron a un almacén de helados, Billy. No, un almacén de helados no, hermano. Pero aún así nos parecemos mucho a Frank y Jesse James, ¿a que sí? Puede, cállate. Estoy viendo esto. Y claro, Frank y Jesse James iban a caballo y nosotros vamos en un impala. Pero un impala es una especie de caballo, ¿no, Billy? ¡Basta ya de ese imbécil de Jesse James! ¡Olvídate de él! ¡Es un cobarde! ¡Nunca estuvo dos años en San Quintín como yo! ¡¿A que no?! No, Billy. Mierda, Billy. ¿Sabes que no quería decir eso? Lo sabes, ¿no? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es tu hermano mayor, eh? ¿Quién te está defendiendo siempre? Pues tú, Billy, eres el mejor. ¡Pues claro que lo soy! ¿Por qué haces tantas preguntas sobre el golpe de mañana? ¿Estás nervioso? No, Billy, sé qué hacer. Bien, porque no podemos joderla. Lo sabes, hermano. Pues claro, habría problemas, muchos problemas. Sí, problemas. Vamos a repasarlo una vez más. ¿Quién está en tu turno? Tom y Cúter. Vale. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues? Decirle a Tom que vaya a recoger un envío a la 41 de inmediato. ¿Y si se pone pesado? Le digo que la orden ha venido del supervisor. Y luego espero que Cúter salga de su descanso. Y luego... Abro la puerta. ¡No, joder! Desconectas la alarma de incendios y luego abres la puerta. ¿Lo entiendes? Sí. Por favor, dime que lo entiendes. Sí, sí, lo siento. Me acordaré, Billy. Lo prometo. Lo prometo. Eso espero. Está bien, está bien. Vale. El golpe está chupado. Hay una cosa que quiero hacer más que nada en el mundo. ¿Qué cosa, Billy? Comer un poco de la... Algunas cosas no cambian. No importa el tiempo que hayas estado fuera. ¡Corre, corre, mi novia llenada! ¡Volvemos a vernos, señor B! ¡Paciencia, mis pequeños amigos! ¡Paciencia! Recordad que hay un método para mi locura. ¡Chachán! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señor B! Parece que nuestros amigos quieren helado. ¡Claro que quieren, Peter Willy! ¿Pero qué se hace primero? Sacaré el balde grande. ¡Oh! No se debe empezar por el grande, señor B. Yo recomendaría una de mis deliciosas bebidas de frutas heladas. ¡Oh! Es una buena idea, Little Willy. Vienen en ocho estimulantes sabores. Y además son saludables. De hecho, creo que me voy a tomar uno ahora mismo. ¿Por qué no les cuentas a todos los niños un chistecillo del Tok Tok mientras yo disfruto de esta fabulosa bebida nueva por 79 centavos? ¡Oh! ¡Bien, niños y niñas! ¿Quién quiere oír un chiste de Tok Tok? ¡Yo! ¡Yo! ¡Está bien! ¡Tok Tok! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Oh! He dicho quién es. ¿Qué pasa? A ver, ¿no reconoces a uno de tus antiguos vendedores? Yo conducía un carrito como ese. Pero ahora he visto un poco peor. Es que he pasado los dos últimos años de mi vida en prisión. Pero tú lo recordarás. ¿Me enviaste allí? Lo recuerdo, William. Amañabas las ventas. Vendías las existencias de tapadillo. Tú me robabas. ¡Date prisa, caraculo! Estoy de broma. Tiene toda la razón, niños. Recibí lo que merecía. Y para que veáis lo bueno que soy, compraré algo. Veamos. ¿Tienes algo con frutos secos? No. ¿De tofe? No. ¿De leche? No. Tengo algo de dulce de leche. Bien. Que sean dos. ¿Tienes cambio? Por supuesto. Espero que no me guardes ningún rencor, William. En fin. Lo hecho, hecho está. Eres un hombre inteligente, Bear. Ojalá hubiera venido a hablar contigo antes. Eh, chaval. Tómetelo. ¿Qué le ha dado? ¿Qué es eso? Mantequilla. ¿Qué le ha dado? Idiota. De acuerdo. ¿Quién quiere un helado? ¡Compresa! Gracias. Nos veremos mañana, Bear. Es solo un viejo... titiritero. ¡No me importa si es un titiritero o no! ¡Quiero vengarme! Vaya, Billy, lo que tú digas. Sé que lo pasaste muy mal. ¿Tú? ¡Mierda, maldita sea! Toma, cómete el mío. Cómetelo. Se me han quitado las ganas de comer. Sabor saludable. El A2CO. Solo carga de camiones. ¡Bergil! 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 ¡Púter! ¡Mierda, ¿dónde estarán esos dos monos? ¡Ah! ¡Dios! ¡Borrad esa sonrisa de vuestra cara! ¡Soy dos imbéciles! ¿Dónde estabais? Trabajando. Ganduleando es lo más probable. Estaba en mi descanso. Escúchame, este no es un lugar para niños con pantalones cortos. No llevo pantalones cortos. ¡Cállate! El viejo Vera acaba de llegar. ¿Y dónde, dónde está el pequeño Tom, eh? ¿Eh? Eh, dijo que tenía que acercarse a la 41 a recoger un envío de mercancía. ¿Qué? ¿Y quién autorizó eso? El supervisor. ¡Uf, santo cielo! Maldita sea, ¿cómo quiera que dirija este negocio con eficacia, cuando lo único que me queda sois vosotros dos, dos cabezas huecas? Debería saber que el señor Bear no es un hombre al que le guste esperar. Ha sido así durante 15 años. Cuando el señor Bear tiene una recogida prevista, siempre llega tiempo y espera la misma cortesía a cambio. Eso es algo que se llama buenos y anticuados modales. ¿Sabéis, chicos? Deberíais aprender mucho del señor Bear. ¡Ah, Dios! Sabemos todo lo que hay que saber del señor Bear. ¿No es cierto, muchachos? ¡Por todos los santos, Billy, eres tú! ¡Cúter, qué tal estás! ¡Bien! Buenos días, señorita. Buenos días, señor Bear. Tendré su pedido listo en un periquete, pero tenga en cuenta que me falta un hombre hoy. Oh, no hay problema. Dígame, señor Bear, ¿van a tener el placer de verle los premios al vendedor de este año? ¿O este año? Oh, me temo que no, señorita. Seguro que sería una sorpresa agradable verle allí en persona. Es curioso, pero acabo de comprarme un traje pantalón color beige. Y quedaría de lo más elegante junto a un caballero tan apuesto como usted. Lo siento, señorita Grafunder, pero no me gustan mucho los actos frívolos. A mí tampoco. Bueno, podríamos saltárnoslo y... tener una cena tranquila los dos solos. ¿Sabe? Hago uno de los mejores guisos de patatas con salsa que haya probado en toda su vida. Ah, lo siento. Lo siento. Bien. No lo habré disgustado. ¡He dicho bien! Son 156 dólares. ¿156? Sí, eso he dicho. ¿Lo entiendes? ¿Ahora ves de qué hablo? Le metemos aquí, donde nadie nos vea, y le damos el palo. Lleva más de 500 en efectivo. No tenías que romperle la nariz a Cutter, Billy. Billy, ese tío es idiota. No, no lo es. Es muy listo, Billy. Una vez me preguntó quién ganaría una pelea. Darth Vader, Robocod o los Munster. Y yo pensé, Darth Vader, pero Cutter había hecho una gran investigación sobre... ¿Quieres callarte? ¡Joder! Eres tan imbécil como él. ¡Mierda! ¡Virgil! Virgil, vamos, no me hagas esto. De acuerdo. Cuando Grafunder vuelva, Bear estará allí. ¿Qué harás tú? ¡Mierda! ¡Virgil! Esperarás que ella abra la caja fuerte. Luego te colocarás detrás. ¿Vale? La retendrás allí en silencio mientras yo me ocupo de ver. ¿Entendido? Virgil, no hay tiempo para esto ahora. Por favor, necesito que me ayudes. ¡No es cierto! Vamos, claro que sí. No me necesitas. Somos un equipo. No me necesitas. Ni siquiera te gusto. Siempre me estás gritando y pegando todos los días. No te equivocas en todo, hermano. No lo entiendes. No lo ves. No soy yo. ¡Son ellos! ¿Quiénes? ¡Ellos! ¡Todo el mundo! Todo el mundo dice que los hermanos de Lucas son mierda. Que los jodan. Son basura inmundicia. ¿Quién dice eso? Todo el mundo, Virgil. Todo el mundo. No. Sí, oh, sí. La poli, vaqueros, abogados. Incluso Grafunder. ¡Virgil! Tengo un poco de prisa. Vale, vale. Enseguida le atenderán. Gilipollas. No puede ni cargar su pedido. ¿Por qué iba a venir? Es así desde hace 15 años. ¡Virgil! La odio. Yo también, hermano. Pero son muchos más. Tú y yo es lo único que tenemos. Voy a hacerle daño, Billy. Voy a hacerle daño por ti. No, 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 no. Tú solo sigue mi plan. Pero quiero... Quiero hacerle daño. Haz lo que tengas que hacer. Retuércele una teta si quieres. Pero usa la cabeza. De acuerdo, Billy. Bien, claro. ¡Virgil! ¡Virgil! De acuerdo. Ahora ve. ¡Ve! ¡Virgil! ¡Virgil! Vaya, ahí estás. Balbuceando como si no tuvieras cerebro. Ve a buscar a Cutter y cargad el pedido del señor Verde. ¡Date prisa! Ese hombre es un gilipollas. Solo quiere atención. ¡Hijo de puta! ¿Nadie te ha enseñado a llamar? ¡Ah, borra esa estúpida sonrisa de tu cara! ¿Crees que es gracioso, eh? Hay gente que se ha quedado lisiada por caídas más pequeñas. Billy dice que debo retenerla aquí. Sí, que tiene él que ver con esto. ¡Qué estúpido es! Espero que el canalla de tu hermano se pudre en presión. A ver si me dais servicio aquí. ¡Poneos a ellos, chicos! ¡Señorita Grafunder! Vamos. Sal de la furgoneta. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Grafunder? Yo, Billy, hice lo que me dijiste. ¡Señorita Grafunder! Dime lo que has hecho. ¡Dime lo que has hecho! ¡Billy! ¡Billy! Lo siento. Lo siento, Billy. No era mi intención. ¡Señorita Grafunder! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Ya está bien ¡No! ¡Mierda! Emily, ¿qué vamos a hacer ahora? Me caerá la perpetua Vamos, cojamos la caja fuerte ¡Muévete! ¡No! 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 ¡La ha cerrado con llave! Por favor, dime que sacaste el dinero No, no lo saqué, Billy Dijiste que lo harías tú Ese era el plan Un asesinato en primer grado Y no nos llevamos nada Billy, ¿qué pasa con el titiritero? Él tiene mucho dinero, ¿verdad? Dijiste que por lo menos tenía 500 pavos Sí El titiritero Vamos, vamos Ven con cuidado ¡Manos arriba, a ver! Lo queremos todo Y no hablamos de los 31 sabores ¡Sí! No, no, por favor Perdóname No fue mi idea denunciarte Intenté convencerlos ¡Muñeto! Basta de gilipolleces Enséñaselo, Virgil Nuestros métodos para hacerle hablar Vale, Billy Será gilipollas No Nos habría dicho Dónde estaba el dinero ¿Nos lo va a decir ahora? ¿Eh? ¿Lo hará? ¿Lo hará? ¡Eres un gilipollas! ¡Joder! ¡Encuentra el dinero! ¡Venga! ¡Busca en el dormitorio! Yo registraré el resto de la casa ¡Venga! 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 ¡Mierda! ¡Helados! ¡Qué original, cabrón! ¡Virgil! ¡Ven aquí! ¡Tienes que ver esto! ¡Virgil! ¡Eh, Virgil! ¡Nunca dejas a la gente en paz! ¡Estás muerto! ¿Te avisé? ¡No! ¡Virgil! ¡Virgil! ¡Oh, Virgil! Ahora quedamos tú y yo Y aún no he terminado ¡Es la hora de la venganza! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! Es muy triste Tu hermano y tú estabais muy unidos ¡Que te jodan! Te hablaré de mi hermano Estábamos muy unidos Sí, hasta que murió De hecho, aún estamos unidos Mira, que unidos ¡Fíjate en lo que has hecho! ¡Fíjate bien! ¡No! ¡Dios, no! En otras palabras Es una especie De vínculo Del que no se puede escapar Muy fácilmente ¿Cuál queréis? Mi hermano No es que fuera un chico Muy sociable Pero cuando hacía la voz De Little Willy Era un vendedor de helados De los mejores Voy a echarle de menos ¡Vete al infierno, monstruo! ¡Tú irás primero! Helados a mitad de precio ¡Eh, Vir! Tus helados apestan Me mantienen fresco Y tú también apestas ¿Lo has oído, Earl? Dice que los helados apestan Sí, claro, sí, claro Sí, claro Una pena lo de Billy y Virgil Pero ya sabéis lo que dicen Dos muertes mejor que una Y en cuanto a Bird Siguió en el negocio De los helados Y tuvo mucho éxito A todos les gustaba Que los asustaran Bien Tengo que volver a mi entrenamiento La próxima semana Jugamos contra los zombies De Washington 45 22 33 Idiota No te he pedido una mano No te he pedido una mi